La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Dolor y amor son astros del mismo firmamento Sufrir será tu sino Porque amar es tu lema Como una mariposa que en la llama se quema La lumbre de unos ojos será tu embrujamiento Dolor y amor son astros del mismo firmamento Tu corazón vacío de pronto se ha tornado De ese anhelo infinito, dulce y atormentado Que unas veces escorra y otras veces lamento En dolor y amor son astros del mismo firmamento Esto dice tu estrella La gitana te advierte que el amor Que es la vida Puede darte la muerte Él embruja tu vida como un encantamiento Dolor y amor son astros del mismo firmamento Clara estrella del oriente Que me enfrente inspiró Con su fulgor Libra de un amor son astros del mismo firmamento Libra del Dios